Bueno, hola, buenos días. Se ha trabajado muy lindo el fin de semana largo con mucha gente. Y bueno, hacemos masajes descontraturantes, con máscaras, masajes corporal, sedativos. Y a la gente le gusta mucho y viene mucho para hacerse masajes. ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más pide la gente, el turista de afuera, por ejemplo? Cae prendido a la camilla para hacerse un masaje completo, con una máscara, con un sedativo. Les encanta el lugar, el predio, les gustan los masajes. Por suerte están todos conformes, trabajamos muy lindo, la gente se va cómoda. ¿Cuáles son los precios que sale, por ejemplo, un masaje de este tipo? Tenés un masaje de un descontraturante, ¿no es cierto? A 70 pesos. Después tenés un masaje corporal de 100 y tenés un masaje completo, que sería desde los pies, con belleza de pies, hasta máscara y sedativos, el pelo, todo eso. Completo. ¿Eso cuánto dura? Una hora. Y quizás es el que más sale. ¿Y qué nos puede decir en sí de la gente también de Basavilbaso que se acerca a disfrutar y a relajarse en el spa? Sí, viene mucha gente de Basavilbaso. Últimamente está viniendo mucha gente de Basavilbaso. No acá al spa, pero sí al predio. Y bueno, continuando con lo que fue el fin de semana largo, ¿ha sido uno de los mejores desde que abrió el complejo? No, ha tenido muchos momentos lindos desde que abrió el complejo. Sobre que lo abrió, no mal 23, enseguida vino un feriado largo y trabajamos un montón. El día 26 de marzo, más o menos por ahí, que fue un feriado de 6 días, se trabajó muy lindo. Sí, sí, muy lindo. ¿Cuáles son también los productos con los que se puede encontrar aquí el turista que viene a relajarse al spa? Yo trabajo mucho con la marca de Hydraed, con la marca de Cosmo, que es la que más me gusta, que son productos lindos y esa con la que yo trabajo. Yo trabajo mucho con la marca de Cosmo, que es la que más me gusta, que es la que más me gusta, que es la que más me gusta.